Ahora les decimos que en este fin de semana del Patrimonio les mostramos en este momento un rincón del Palacio Legislativo, se puede decir poco conocido, pero que guarda varios objetos de su historia. Se trata de los saltillos del emblemático edificio donde allí pudo acceder un equipo de telenoche. En las alturas del Palacio Legislativo, en varios saltillos, se encuentran maquetas del edificio y también de obras de arte que adornan una de las construcciones más emblemáticas y sublimes del Uruguay. Llegar hasta el lugar significa recorrer unas angostas escaleras que conducen a un sitio en penumbras donde se guarda parte de la historia de este edificio. El Palacio Legislativo cumplirá 100 años de su inauguración en 2025 y ya se preparan varias actividades para conmemorarlo. A este rincón desconocido para la mayoría de los uruguayos no puede ingresar el público. Es un gran taller con los moldes de lo que se puede apreciar en las decenas de salas del edificio sede del Poder Legislativo. Moldes, maquetas, diseños, herramientas que se volvieron arte en sí mismo y que impresionan en su tamaño. Otro rincón que guarda patrimonio del Uruguay, patrimonio que comienza a salir a la luz de todos, el Palacio Legislativo fue construido entre 1908 y 1925, siendo inaugurado el 25 de agosto de dicho año en conmemoración del centenario de la Declaratoria de la Independencia. El diseño y la construcción estuvo a cargo de los arquitectos Vittorio Meano y Gaetano Moretti.